¡Suscríbete al canal! No, es un placer, para mí es un placer. Gracias. Qué bueno que vinieron. Todos tus amigos en Despierta América están muy pendientes de ti. Te mandan muchos saludos y muchos besitos. Igualmente todos allá, los quiero. Siempre estoy pendiente de ustedes, viendo Despierta América todos los días. Me despierto en Sudáfrica con Despierta América. Conquistaste el mundo de las telenovelas y ahora te estás comiendo a Hollywood. Para mí ha sido una experiencia increíble, Damaris, porque el trabajar en el mercado latino y el aprender de todo lo que se aprende trabajando en el mercado latino, son horas muy duras de trabajo, la verdad. Entonces cuando llegas acá y empeces a trabajar en el mercado americano y ves cómo hacen las cosas con más calma, pues obviamente se te hace un poco más fácil. O sea, puedes disfrutar un poquito más quizás el trabajo, pero lo que más disfruto y lo que más de verdad me da alegría es el poder sentirme como un latino más. Y mi único propósito es que se sigan abriendo puertas, ¿no? Que ya se nos han abierto muchas puertas como otros actores que han trabajado en el mercado americano y yo espero que se sigan abriendo muchas más, ¿no? Porque hay muchísimo talento que esperan en el mercado latino por ser visto. Desde que abordaste ese avión rumbo acá a Sudáfrica, estamos ahí pegaditos a tu Instagram porque subes unas fotos espectaculares. Bueno, yo uso mucho mi Instagram o Twitter o Facebook para acercarme un poco a la gente, ¿no? Y bueno, a través de ahí yo les estoy dejando saber no solamente lo que hago profesionalmente, sino personalmente y que logren conocer un poquito más de mí y de mi persona fuera del trabajo, ¿no? Pues ahí, siempre que puedo les mando algo. Ya llevas varias semanas aquí. ¿Cuáles son algunas de las cositas que extrañas de tu casa, de tu gente en Miami? Ah, pues sí, ya extraño un poquito arroz con frijoles. Ya no puedo más, ya necesito un sándwich cubano, necesito arroz con frijol y un platanito frito. Ya extraño mucho la comida esta de nosotros latinos. Acá se come muy rico, pero no, no es lo mismo.